Tienen que entrenarse y me voy con Huguito Varela. ¿Cómo estás? Huguito, ¿cómo te va? Bien. Ay, Dios. Pero tiene muchos fans, muchos fans, Varela, acá. Te extrañaba, Susana. Me extrañaste mucho. Por eso te me hablaron, vení, bueno, y acá estoy. Ay, qué suerte. Y vos que aceptaste enseguida porque, sí, de verdad, acá tenés mucho éxito, la platea te... Sí. ¡Qué venera a todos! Es increíble. ¡Humbo! Bueno, vos que nos vas a hacer Huguito, tenés una rutinita pensada. Ay, déjame ver, Susana. No, vos decís que me gustaría por ahí hacer algo, me gusta que el panel... Coro, te haga un coro. Haga un coro, haga un coro. Pero ojo, ojo, es un coro, ¿no? Vos decís que tiene que ver con... ¿Viste, Susana, esos anteojitos que venían acá? ¿Los monóculos? Sí, claro. Bueno, viste que suena feo la palabra, ¿no? No, monóculo. Monóculo, monóculo, monóculo. Empieza como la mona. Y termina. Y termina. Bueno. La canción, ya por título, era un señor del monóculo. Y empieza con este hermoso coro que dice así. Dice así, para probarlo. Dice... La, 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 la. La, 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 la. Bien, me gustó. Bueno, dice... Era un señor de monóculo, con problemas de vesícula Y que tenía un forúnculo en un lugar muy ridículo Que a la hora del crepúsculo, por sentirse divertículo Quiso ver un espectáculo y partió con su vehículo Amante de las películas, busco una sala vernácula Y entró en un cine minúsculo para ver una de Drácula Y la, 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 la Cuando apoyó su cubículo, junto a una gorda ridícula Pensada como una báscula, quiso establecer un vínculo Y la, 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 la Aquí fue que su vesícula le dio un problema mayúsculo Cuando le hacía el versículo, pa' y se le escapa un pedúnculo Y la, 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 tubérculo pegando gritos mayúsculos se fue el señor del monóculo quiso hacerse el divertículo pero le salió como el culo y